¡Quieto! ¿Qué pasó, coronel? ¿Me va a disparar sin apuntarle o qué? ¡Quieto, coronel! ¡Larma! ¡Nos vemos, coronel! ¡Quieta sea! ¡No te vuelves a reír de mí! ¡Tres hombres conmigo, vamos! ¡Veamos qué tanto se robaron en el banco! Es el Isandro Lunas de cuidado, Eleuterio. Vamos a tener que tratarlo con pinzitas. Como cualquier pin... guacho o patrón. ¿Lo ves? Te la pasas desestimando a la gente y haces muy mal. Ese es un error que se paga muy caro, Eleuterio. Sobre todo con un hombre como este. Que se le ve lo orgulloso y le aflora la vanidad. Pues de eso se arregla aflorándole un aval en el hocico, don Herminio. Pues sí, pero todavía no. Vamos a ver cómo se comportan. ¡Patrón! Si se pone muy ruñoso, pues corre la misma suerte que el gobernador. ¿Qué quieres? Que saltaron el banco. Antes de que hicieran la fiesta para abrirlo. No puede ser, cabrón. ¡No pueden ser! ¡Todo marcha! ¡Todo mal! Entonces salí bien rápido y todos los caballos se fueron por las calles del pueblo. Pero te pudieron haber aplastado, Chuyín. No, porque yo al jefe ya lo tenía bien desembocado. Nada más me tiré a un lado y ya no me siguieron a mí. Te estás arriesgando mucho, ¿eh? Tienes que hacer las cosas igual, pero con más cautela, ¿me entendiste? Te lo estoy diciendo muy en serio. Todo igual, pero más... ¿Qué edito? ¿Eh? Ahora el coronel quiere comprar caballos nuevos. Hace poquito salieron del pueblo con varios hombres. ¿Y qué dirección agarraron o qué? No se preocupe. Que se fueron a la dirección contraria en donde está Malverde y su gente. No quisiera utilizar la autoridad, aunque podría. Estamos en tiempos de guerra. ¿Qué quiere? ¿Que entre y tome el telégrafo como objetivo militar? Como usted verá, no se trata de lo que usted quiera o yo quiera. ¿Verdad? El telégrafo no debería estar en su hacienda. Debería estar en el pueblo donde todo el mundo pueda usarlo. Nazario, tú y yo somos un mismo hilo. Nacimos el mismo día, de madres distintas. Pero eres mi hermano. Quiero a Isabel en San Blas de Vaca. No quiero que se vaya. Ni ella ni mi sobrino. Eso. Y saber que puedo cuidarlos. El marido de Isabel no es derecho. Es algo que me dice el obifato, mi corazón. Pero todavía no sé qué es. Buenas noches. ¿Podemos empezar? Sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Les agradezco que hayan atendido a mi invitación. Mi llegada a San Blas de Vaca responde a los últimos acontecimientos que han tenido lugar aquí. Terribles. Como la muerte del señor gobernador, el puente dinamitado, los asaltos a las diligencias y el robo al banco de Sinaloa. Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos federales, los maleantes no tuvieron tiempo de llevarse todo el dinero. Pero evidentemente algo robaron. Estos han sido los motivos por los que estoy aquí. Tengan toda la seguridad de que esta misión que se me ha encomendado la voy a llevar a cabo de la mejor manera y hasta sus últimas consecuencias. Le dejé claro, Isabel, que no confiamos en Vicente. Le pedí que se cuidara. De seguro te mandó a la fregada, ¿no? Yo le había dicho que no se tenía que ir del pueblo. Y no por ti, Jesús, sino porque tú nunca más la vas a buscar, ni a ella, ni a Nacho. Y la voy a cumplir. Ay, Dios mío. Un whisky, por favor. Con gusto. Coronel, quiero reiterarle mi agradecimiento por lo que hizo en la iglesia. Muchos puntos van a quedar claros. ¿También en su casa con su señor suegro? That's not my business. Tom Ramon is from the middle age. Pero puede contar conmigo para todo lo que necesite. Se lo agradezco. Estamos hablando. Permiso. Es que quiero hablar con la señorita. Ve, ve y alcanza a ese pobre cristiano. Y dile que si me puede esperar, que yo lo voy a confesar. Anda, 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 anda. Tiene miedo de dejarme a solas con Secundino, ¿verdad, padre? Si le dije que quiero irme de mojas, ¿por qué es la verdad? Después de tu confesión, hija, no creo que tu alma tenga eso muy claro. Si quisiera atentar al destino, padre, no sería con Secundino. Puede estar tranquilo. Sería con alguien mucho mayor, fuerte, experimentado. Que me saque de mis dudas en un solo encuentro. Ave María purísima. Avísale a los que van adelante que nos vemos en el camino a Chihuahua. Que agarren rumbo a Uique. De allí los alcanzo. Está bueno. Gracias. Sonríes y eres capaz de aplacar todas las guerras. Yo que te quería retener y me estoy dando cuenta porque no lo logré. Tenía un compromiso con toda esta gente, Isabel. No tienes que explicarme nada, Jesús. El tiempo que viví en tu casa fue una ilusión. Encontrarme de nuevo como parte de una familia después de haber perdido la mía. La ilusión de tu amor, de una vida distinta. ¿Y no fue suficiente para ti? Cuando se ha visto la realidad como la viví yo, es muy difícil cerrar los ojos, Isabel. Por eso le estoy ayudando a toda esta gente. Evitando que esclavistas como Quiñones o los federales los traten como animales. Que roben sus casas, que violen a sus mujeres, que les quiten sus tierras. Pero bueno. ¿Sabiste dónde vivo? Dime qué ves. Veo gente que te ama. Que se siente protegida contigo. Que formaron una familia y te ponen altares. El padre Hilario me enseñó un exvoto tuyo. El santo patrón te dicen. Tú mejor que nadie sabes que solamente soy un hombre. Un hombre que te ama, Isabel. Me encantó lo de anoche. Oye, ¿no podrías dormir en el almacén más seguro? No sé. ¿No te imaginas? En otro lugar. Tú y yo solos, así, en el río. Tienes que bajar más la voz. Ah, ¿qué te parece que doña Florecita al marido no le ha pagado el dinero que le debe? ¿Cuánto será, no? Eso no sé. No te podría dar yo esa solución. Ya, güera, por Dios, deja el chisme. Si la deja, le va a sacar la historia de todos los clientes. Y cuidar la suya también. Tienes que bajar la suya también. Mira, hace mucho que Jesús no estaba. Y ahora está. Y tú, mija, vuelves a tener la misma cara, el mismo desasosiego que tenías cuando Jesús se fue. Le digo una cosa, papá. La verdad, sí me siento así. Piensa ni en tu hija. Pues es que es justo por Nacho, por quien estoy haciendo todo esto, hombre. Mire, le voy a decir algo. Yo le agradezco a Vicente todo lo que hizo por mí. De verdad, cuando yo tenía Nacho, pues, él se volvió como mi soporte, mi sustento. Me regresó a la tierra. Pero yo no sé en qué momento mi matrimonio se fue formando en todo esto. Y yo, yo me siento ahogada ahorita, papá. Tú siempre has sido una mujer fuerte, pero igual te voy a decir esto. Una mujer sola nunca es bien vista, Isabel. Bueno, Vicente puede ser un tarugo con sus ínfulas, pero para mi nieto ha sido un buen padre. Sí. ¿Qué hubo? ¿Se vienen todos juntos? ¿O uno de ustedes es el valiente que quiere demostrarle a los demás que puede solito con Malverde? Porque si no me han disparado, seguramente es porque su amo les pidió que me quiere vivo. ¿O no? Está bueno, pero cuídense. Ahora sí. ¡Solp-esol! ¡Ahhh! 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 ¡Órale! ¡Vete para tu casa! Que ya tengo que chambear. ¿Qué vas a estar chambeando? ¿Qué? ¿Haciendo qué? Eso es un secreto. ¡Órale! ¡Que no te puedo decir nada! Que les den de beber a los caballos porque nos falta bastante. Y coman todo lo que puedan. Vamos a necesitar más comida. Estás así porque te viste con Isabel, ¿verdad? Te quedaste atrás por ella. Sí, estaba con tu hermana Nazario. ¿Eso es lo que te preocupa? No, a mí no. Isabel está grande y se sabe hacer respetar solita. A parecer al que le preocupes a ti. Y cada vez que se ve en el que termina mal eres tú. Pues sí. Me preocupa ella y muchas cosas más. Bueno, pero ahorita no quiero hablar de eso. Está bien. A ver, Herminio, te lo estoy diciendo Yo no sé por qué Tienes que meterte en problemas Siempre te pasa lo mismo ¿Por qué? Te estoy hablando ¿Por qué me ignoras? Herminio, te estoy hablando ¿Qué se ha creído ese intervista? A ver, ¿qué quieres? ¿Acabar en la cárcel? Cállate ¿Qué? No te muevas aquí Herminio, ¿dónde vas? Que te calles, cabrón Que te calles Hablas mucho, cabrón Cállate ¿Qué? ¿Hablo mucho? A ver, párate ¡Párate! 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 Me rijo por las leyes y punto Y si digo algo oficialmente ¿Lo sostengo con hechos? Nada más que antes Cuando se hacían los sombrerazos En este pueblo El que ponía el orden era yo Y lo hacía a su juicio y conveniencia Ya se lo dije ¿Qué? ¿Me dio cara de santo o qué? Claro que a mi conveniencia Yo le he invertido a este pueblo ¿Y cree que por eso le pertenece? Pero tampoco a usted Ni al gobierno que representa No le escuche bien Es muy claro, Luna ¿Cree que yo soy el enemigo? A ver Dígamelo en mi cara ¿Soy yo el enemigo Que llegó a combatir En esta tierra de nadie? Mames No tienes que hacerlo Yo le dije a Nieves Que yo lo hacía Yo sé cómo me gusta Sí, mi amor ¿Colemos? Creo que primero Tienes que hablar con tu hijo Y decirle algo muy importante ¿No? Que yo le dije a ti ¿Colemos?